Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. Legalizan captura de presunto sicario de Juan de Dios Perdomo. Las otras audiencias preliminares de formulación de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento fueron aplazadas hasta que el abogado de confianza de Kevin López llegue desde Medellín. No pude vencer la polarización porque no encontré eco. Santos. En entrevista con Blu Radio, el presidente dijo, refiriéndose a las agresiones contra los candidatos de las Farc, que la mejor arma para mostrar la indignación y el desacuerdo es el voto. 28 barrios de Barranquilla estarán sin agua este miércoles. El servicio también será suspendido en la Vía 40, Sociedad Portuaria y Zona Franca Pizano. Se estima que se irá desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos que pellizcarnos, dijo el técnico Alexis Mendoza, después de la derrota de Junior 1-0 frente al Huila. Alexis Mendoza terminó preocupado por el rendimiento de su equipo en la derrota ante el Huila 1-0 en Ibagué. El director técnico rojiblanco, que fue autocrítico, reconoció que los jugadores de adelante, creativos y atacantes, no están pasando por un buen momento y al equipo le está pasando factura la falta de gol. Maía y Andrés Gutiérrez interpretan el himno de Teletón. Los cantantes son los encargados de darle vida a la canción de Teletón 2018, que este año se realizará el 23 y 24 de febrero y espera recaudar más de 7 mil millones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arrobaelheraldo.co y en Facebook como elheraldobarranquilla. Y estas fueron las 5 breves del heraldo.